Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hay muchísimos misterios que nos rodean en la vida. Misterios que muchas veces pasan desapercibidos porque existe un telón de censura que, bueno, los oculta en las sombras. Nuestra vida no se limita a vivir, trabajar y morir por el sistema. Hay muchas otras cosas que no nos damos cuenta y que están presentes afectando al conjunto de la humanidad. Hoy me gustaría hablaros de un misterio. Un misterio que hace referencia a un cometa llamado 67P Yudinov-Gerasimenko. Un cometa que al parecer está desprendiendo un montón de incógnitas. Incógnitas por los investigadores y las misiones científicas que se han llevado a cabo para aterrizar en el cometa en movimiento. En primer lugar, hay que destacar que este cometa presenta un montón de cosas extrañas, un montón de misterios y entre ellos uno muy importante. Hace más de 20 años, este cometa está emitiendo una serie de frecuencias que, al ser amplificadas, se escucha un sonido muy y muy extraño. Un sonido que nos recuerda a una producción artificial por entidades o cosas que desconocemos actualmente. Un sonido que proviene del interior del cometa. Ya sabéis, el sonido no se propaga en el espacio. Sin embargo, es un sonido que está ahí y que de forma oficial se está estudiando. Se le está dando explicaciones científicas sobre la ionización del magnetismo, el plasma que lo recubre. Pero sin embargo, cuando escuchéis el sonido, vais a ver y vais a comprender que esto tiene todas las papeletas de ser algo hecho por inteligencia. Inteligencia que va mucho más allá de la humana. Antes de escuchar el sonido, que os lo voy a poner, me gustaría poneros en antecedentes. Veréis, el 2 de marzo del año 2004, hace más de 10 años, se dispuso de más de 1200 millones de euros para poder crear la misión Rosetta y aterrizar en este cometa. La misión Rosetta consistía en crear una sonda, la sonda Rosetta, y un módulo llamado módulo Philae. Esta sonda se pondría en hibernación durante todo su viaje hasta llegar al cometa. Y después de su hibernación se reactivaría, cargaría sus pilas con la luz del Sol y aterrizaría el módulo Philae en este cometa. El 12 de noviembre de este mismo año, 2014, el módulo Philae se posicionó en el cometa. ¿Qué es lo que pasó? Se perdió la comunicación total sobre su módulo. Lo que nos dice la Agencia Espacial Europea, la ESA, es que la comunicación se perdió porque no le daba el Sol, no podía cargar sus baterías. Mi pregunta sobre todo esto es la siguiente. Tienes una misión de más de 1200 millones de euros, que se dice corto pero es una millonada, es una burrada. Una misión con tanto dinero, 10 años de monitoreo para seguir la misión, y en unas horas pierdes todo eso. Lo pierdes y sobre todo el módulo que te llevaría todos los beneficios. Lo pierdes en unos instantes. Entonces, ¿no será que nos están engañando? ¿No será que la Agencia Espacial Europea se ha inventado que ha perdido la comunicación porque lo que ha encontrado ahí era otra cosa? ¿O a lo mejor su misión, cuyo objetivo era rescatar recursos del cometa para comprender el universo y su composición, ¿no será una tapadera? ¿Al igual, esa emisión que hace más de 20 años que fue registrada, ha sido el motivo de estudio y de inversión para poder llegar y comprobar qué es lo que hay en ese cometa? Esta sería la premisa que nos abre, bueno, el mundo hacia todas las cosas extrañas que vamos a ir viendo sobre este cometa. Pero antes quiero que escuchéis el misterioso sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hay un momento en el sonido que se escucha un eco y un cambio de notas. Es este el momento. A mí esto me parece totalmente artificial. Ahora tenemos que hablar sobre de dónde ha salido este sonido. Al parecer un trabajador de la ESA avisó de que este sonido lo habían registrado hace más de 20 años y lo filtró a modo de un correo, un correo que tenéis en pantalla. ¿Qué es lo que pasó con esta información? Llegó a ser filtrada, llegó a los medios de comunicación alternativos y incluso la Agencia Espacial Europea se pronunció sobre el sonido. El sonido al final fue totalmente oficial. Es algo que no tiene nada que ver con especulación y nos da igual de dónde haya salido ya que la Agencia Espacial Europea se ha pronunciado y ha dicho que este sonido es real pero que tiene una explicación. Nos hablan del magnetismo, la ionización de la mini atmósfera que tiene e incluso el plasma, un plasma que lo recubriría. Pero claro, también hay muchos otros científicos y personas que nos hablan de que esto es artificial. Yo mismo me decanto de que es algo muy extraño que no puede ser explicado de forma natural. Pero es que claro, esto sería una cosa aparte de los otros misterios que encierra el cometa. Ya que al parecer es un cometa, descubierto en el año 69, que ha hecho cambios de rumbo muy extraños. Al parecer el cometa cuando se acercó en un determinado año, creo que en el 72, a Júpiter, en el año siguiente, en los años siguientes, perdón, porque tiene una órbita de 6, 7 años, el cometa se había acercado más del doble a Júpiter. Esto nos hablaría de que tiene cambios de rumbo muy y muy extraños. Pero bueno, al margen de ese pequeño misterio, también tenemos otros misterios como los extraños objetos que están posicionados en ese cometa. Aquí vemos en pantalla una esfera blanca que proyecta una sombra en el suelo del cometa. Una sombra que nos habla de un objeto que está flotando, que está volando. Su color blanco también nos habla de que está reflejando el sol. ¿Qué será ese misterioso objeto? También hay muchas otras fotografías que han sido presuntamente manipuladas a lo infantil, a lo bruto, ya que nos mostrarían un copia y pega de cosas que no tienen sentido. Al margen de esto, hay que decir que hay muchas personas, muchos investigadores que están al tanto de este cometa. Y hay que decir una cosa, el telón de la censura siempre está en torno a los cometas particularmente. No sé si recordaréis el misterio del cometa Elenin en el año 2011, o incluso el misterio del cometa Ison. Un cometa que es mucho más reciente y que también planteaba cosas extrañas, del tipo un ovni que estaba detrás o cosas así. Pero a diferencia de esos dos casos, este caso tiene implicación oficial. Y luego los datos de los 1200 millones de euros y demás, que nos hablan de algo muy extraño que está presente en el cometa. Algo que va mucho más allá de la especulación y entra en versiones oficiales que no pueden ser explicadas. Tengo por aquí, y me gustaría mencionarlo, unas palabras de una persona que está implicada en el proyecto. Al escuchar este sonido, que fue amplificado unas 10.000 veces porque el oído humano no puede escucharlo, y eso es extraño también, dijo lo siguiente. Esto es muy emocionante, porque es completamente nuevo para nosotros. No lo esperábamos y todavía estamos trabajando para comprender la física de lo que está pasando. Esto nos dijo el investigador principal del proyecto de la Sonda Rosetta. He de decir que seguiremos investigando sobre el asunto, poniéndole un ojo especial, porque la verdad puede ser una noticia muy importante para la humanidad. Es posible que estén introduciendo los vestigios sobre la civilización o el contacto extraterrestre. Eso es especular, pero algún día es muy posible que llegue. Y eso, cualquier científico te puede decir que seres diferentes a los humanos pueden vivir en otros planetas. También hay que decir que si yo fuera un ser con una tecnología mucho más avanzada que la humana y quisiera dar el paso para viajar a las estrellas, no gastaría mis recursos para crear una nave espacial, sino que la crearía dentro de un asteroide o de un cometa, ya que un cometa tiene, podemos decir, que una velocidad fija, una velocidad que no depende de combustible, una velocidad que se puede aprovechar para construir dentro una estructura y viajar por todo el sistema solar, sin ni siquiera utilizar fuentes de energía artificiales. Eso es un dato muy importante que la verdad podría estar detrás de todo este asunto. Bienvenidos a esta nueva sección de la cual he titulado Pregúntale a UVM. ¿Por qué he abierto esta sección? La he abierto porque son tantos y tantos los mensajes que me llegan en YouTube, Twitter, el correo, Facebook, Skype... Son tantos que no puedo abarcar y contestarlos a todos. Por ello, como pienso que es una lástima no responder alguna de las preguntas tan interesantes que me hacéis, he decidido abrir esta sección, detrás de cada vídeo, junto a las otras secciones de libros recomendados e historias del espectador, que quiero retomarla para que vuelva, no hacer tomos, sino detrás de cada vídeo. He decidido abrirla porque quiero contestar a esas preguntas que hacéis. Son preguntas muy interesantes, algunas preguntas que se hace mucha gente y que de verdad puede abrir un debate entre un intercambio de opiniones y yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer. Porque yo soy un investigador al igual que todos vosotros. Si estáis aquí viendo este vídeo, es que os interesa y ya formáis parte dentro del mundo de la investigación. Por eso yo quiero, pues, daros la oportunidad de preguntar, de generar vuestras cuestiones para que se respondan en cada vídeo programa. Va a funcionar de esta forma. En el último vídeo que yo suba, podéis hacer las preguntas en los comentarios. En el siguiente vídeo que yo suba, responderé 5 preguntas que estén en el anterior vídeo. Y así constantemente en todos y cada uno de los videoprogramas de Gran Misterio que siga subiendo. Que por cierto, quiero subir con un poco más de asiduidad, subir un poco más de vídeo. Ya que antes estaba más ocupado y ahora he dejado una parte libre de mis quehaceres. Y bueno, pero eso es otra historia. Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver. Hay una pregunta del vídeo sobre la saga de seres Tulpa. Samantha Black. ¿Esto cuenta cuando uno escribe una novela e inventa personajes? Se está refiriendo a los Tulpa. Los Tulpa se crean al hacer una novela o escribir personajes o inventarlos. He de decir que sí. Si has visto la saga de seres Tulpa, intento clasificarlos, según mis teorías y mis propias conclusiones, en varios tipos. El primer tipo es una Tulpa que tú creas en tu interior y que no muestras a nadie. Puede ser un pensamiento, una creencia, una filosofía que tú mismo has creado. El segundo tipo es cuando esa filosofía, esa creencia, esa Tulpa sale de tu cuerpo y se mete en la mente de otra persona. Ya sea una idea. Por ejemplo, le dices a un amigo, mañana nos vamos a cenar si quieres. Esa idea que tú tienes se la estás pasando a esa persona. Y esa persona ya tiene ese fragmento de tu pensamiento, esa Tulpa. Esa Tulpa de nivel 2 tiene dos formas. La incorpórea, que es la que os acabo de contar, una idea que pasa de una mente a otra. O la semicorpórea. Y aquí ya entraríamos en algo interesante, porque la Tulpa, la idea, el pensamiento, con un aspecto de semicorpóreo, sería las entidades que vemos en esos fenómenos paranormales. Los poltergeist, el sentimiento que se ofrece tras un familiar que acaba de fallecer y que de alguna forma ese sentimiento hace que aparezcan reminiscencias. Son muchos los casos. De esto hemos hablado en esa saga de los seres Tulpa, que voy a continuar subiendo. Me he retrasado un poco, pero seguiré subiendo. A tu pregunta. Cuando escribes e inventas un personaje, depende de ti transmitirlo. Es posible que el libro sea una especie de capturador de Tulpas, capturador de ideas y de pensamientos. Cuando una persona lea el libro, esa novela, esos personajes, se transmitirán las ideas que tú has indexado al libro. Estarías creando una Tulpa de nivel 2, incorpórea, contenida en un objeto. Y es algo muy importante. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Adami Berrios. Iván, ¿se puede decir entonces que los supuestos amigos imaginarios son Tulpas creadas por niños? ¿Que están hechas para que solo el niño las vea? Saludos. Bueno, una pregunta relacionada con lo que acabo de contar. La verdad es que un amigo imaginario hecho por niños tiene mucha más fuerza que un amigo imaginario hecho por personas adultas. ¿Por qué? El desarrollo de su glándula pineal no está todavía calcificado. La glándula pineal es una pequeña protuberancia que tenemos en la base central del cerebro. Esta segrega melatonina. Una sustancia que, en ausencia de luz, empieza a segregarse y es la causante de los sueños. Sin esta sustancia no podríamos soñar, en principio. Se dice que es la glándula que conecta esos poderes que tenemos mentales, esa capacidad de crear con el mundo físico. Los niños tienen mucha más capacidad que nosotros, que los adultos, para poder crear e imaginar estas cosas. Es posible que los niños que dicen tener amigos imaginarios, que conversan y hablan con ellos, sean Tulpas que ellos pueden ver. Pero eso es algo que solo pueden saber los niños y que olvidan con el tiempo. ¿Pero por qué lo olvidan? Porque la sociedad le obliga a olvidar. Con su sistema impuesto en la televisión, los medios de comunicación para censurar, la propia sociedad que te dice que eso son fantasías, son chorradas, son cuando te cierran esa glándula pineal. Además de todos los transgénicos que hacen que se te calcifique la glándula. Siguiente pregunta. Nahuel Figueroa, VM, una pregunta. ¿Se puede controlar las Tulpas que tú creas? Se ve que esta primera sección viene de Tulpas, pero bueno. A ver, tú puedes controlar una Tulpa con la práctica. Los monjes tibetanos de la doctrina Vahrayana lo hacían, pero para ello tenían que meditar toda su vida y hacer una meditación muy fuerte ingiriendo veneno. De esto hemos hablado en la saga de Tulpas, insisto. Pero claro, si tú tienes una mente muy fuerte y utilizas esa ley de atracción y practicas esa meditación, es posible que puedas controlar las Tulpas. Vamos a poner un ejemplo. Tú quieres crear una Tulpa, vamos a suponer, semicorpórea, con un medio aspecto, algo que se puede parecer a ese espíritu. Es posible que si estás convencido y durante años estás y sientes que has creado esa entidad, se materialice. Y podemos hacer referencia al experimento Philip que se llevó a cabo y que comprobó de forma científica que la mente, el condicionamiento, puede crearnos los propios espíritus que vemos. Otra pregunta, espero que no sea de Tulpas. Bueno, espero, si las he seleccionado yo, si yo sé las preguntas que... Bueno, da igual. A ver, vamos a ver. M.C. V.H. 77. Iván, ¿tú crees que todos los extraterrestres son malignos? ¿Que no hay excepción? Bueno, yo creo que hay tres tipos. Tres tipos de seres fuera de lo humano. Y estas conclusiones las he sacado yo de forma lógica, como cualquier persona las puede sacar. ¿Nosotros podemos ser malos o buenos ante otra civilización en otro planeta? Por supuesto que sí. Podemos ser las dos cosas. Por lo tanto, una civilización parecida a la nuestra en otro planeta puede ser una invasora o una buena civilización que nos ayude a avanzar. Eso es posible. Pero luego hay otro tercer tipo que este me da un poco más de miedo. Si pensamos que hay una sociedad, una... Bueno, seres inteligentes en otro planeta que han estado más de 5, 6, 7 millones de años sobreviviendo, evolucionando, valiéndose de su tecnología, podemos pensar que no sean ni buenos ni malos para nosotros, sino que nosotros seamos unas simples ovejas, un rebaño por donde ellos pueden extraer algún tipo de beneficio, ya sea energía del cuerpo humano o ya sea otro producto que se desconoce. Intento decir que una sociedad tan avanzada con tantos años y tan inteligente puede de alguna forma vernos como simples hormigas. Por lo tanto, si existe una biodiversidad en todo el universo, deben haber de estos tres tipos por todos los planetas. Bien, doy por finalizada esta primera sección de preguntas. Espero que os guste y también espero vuestras preguntas en este vídeo para el siguiente responderlas. Y nada, dicho esto, os mando un tremendo abrazo, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!